Música Muy queridos padres de familia, nuevamente con ustedes a través de este medio virtual. Estamos en la sede del preescolar. Estamos acompañados hoy de un grupo de damas y caballeros del grado décimo. Ellos, con lo que nos van a contar, nos van a permitir comprender y entender cómo integrarnos con Dios a través de las experiencias para seguir creando. No es nada difícil. Ya hemos dicho que somos el lugar donde Dios se manifiesta. Es a través de nosotros, como el otro ve la presencia de un Dios amoroso que nos quiere y nos protege. Porque Él se apropia de nosotros y a través de nosotros llega la humanidad. Estas damas y estos caballeros en compañía de otro grupo que no están aquí presentes, tuvieron una experiencia maravillosa en la semana de receso, en la primera semana de abril, en nuestra Semana Santa. El caballero que nos acompaña es el profesor David. Él tuvo la posibilidad de estar también viviendo la experiencia. Yo quiero preguntarle a ellos, primero a las damas, por qué se motivaron a tener esta misión y en qué consistía la misión. Camila, Paulina o Sara, contesta cualquiera de las tres. Tranquila Sara, cuéntanos. Nos motivamos porque vino el Padre Juan Carlos a hacernos la invitación a las misiones de Semana Santa, pues alejarnos una semana de nuestra familia y vivir otras nuevas experiencias. Nos llamó mucho la atención y nos inscribimos. Bueno, Camila, ¿qué hicieron en la misión? Hicimos, primero que todo, acercarnos a Dios y conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo te acercabas a Dios en esa experiencia? ¿A través de quién? A través de la gente, de las vivencias con mis compañeros, de los momentos, pues prácticamente de todo mi entorno. Paulina, ¿y cuántos jóvenes como tú y como todos ustedes vivieron esa experiencia? Fuimos como 30 mujeres y 20 hombres. ¿Del colegio? Sí, del colegio. Pero tengo entendido que había de todas las ciudades. Sí, había de Bogotá, Barranquilla, Cartagena. Pereira, Armenia. Pereira, Armenia. Éramos 200 mujeres, pero no sé cuántos son. Muy bien. Ustedes han escuchado que los jóvenes representan el futuro y la esperanza del mundo. ¿Han escuchado eso? Sí. Muy bien. David, ¿qué piensas de esa expresión? Estos jóvenes sí pueden generarnos esperanza y en ellos sí está el futuro. Pues yo pienso que con lo que vivimos en Semana Santa son muchas las esperanzas y las puertas que se abren. Pienso que es solamente saberlos tocar e invitarlos, porque muchas veces no se les hace la invitación. Se cuestiona, pero no se les invita personalmente. Entonces fue una experiencia bonita que sí, que demuestra que ellos son en el futuro y ellos se pueden esperar mucho. Qué maravilla. Juan David y Daniel, este año estamos trabajando un aspecto que nos ayuda a fortalecernos como personas y a ustedes en este proceso de formación que estamos acompañando. ¿Cuál es el aspecto? ¿Lo recordamos? La espiritualidad. ¿Y qué es espiritualidad? Es como en cada momento de la vida y en cada segundo, como tratar de estar consciente de que Dios está dentro de uno como en el entorno. Exactamente. Cuando ustedes veían, le pregunto a las damas, aquellas personas carentes de recursos, y las veían, ¿qué pensaban? Camila, ¿qué pensabas? Pues pensaba que yo tengo demasiado sin ganármelo, ¿me entiendes? Es que todo me lo han dado y no he hecho ningún esfuerzo, y porque la otra gente tiene tan poco, y pues, y hacen muchas cosas. Y hacen muchas cosas. ¿Y se sienten aburridos o felices? Felices. Felices. Ellos viven felices con lo que tienen, y así tengan muy poco, ellos sienten que lo tienen todo, que Dios les ha dado todo, y la salud, que es lo más importante, que están en una familia y que tienen esa felicidad y ese amor. Y son las personas más agradecidas y son las que más ayudan. O sea que podemos pensar que fueron, uno de los aprendizajes fue, tengo que ser más agradecido, tengo que aprender a valorar más. Aprendimos a valorar todo lo que tenemos impresionante, yo creo que todas llegamos valorando nuestra familia y todo lo que tenemos que no nos lo merecemos, y que toda esa gente que no tiene nada, pues, nada, y viven en una pobreza, valoran todo lo que tienen y así viven felices. Y sin estar pidiendo y quejándose, y pidiendo a toda hora que necesitan todo, ni quejándose, viven así felices. Muy bien. Daniel, ¿podríamos decir que ustedes fueron un medio, un instrumento para que estas personas de esta comunidad que ustedes tuvieron la posibilidad de acompañar sintieran la presencia de Dios en esa semana? Claro. ¿Por qué, Daniel? Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a evangelizar y todo, cada mañana, cuando el suelo oír, la gente se sentía como que, como que estas personas que vienen de otra parte de Medellín, que tienen como su dinero, pues, todo, todo eso, uno se, ellos se dan cuenta de que Dios, pues, siempre, siempre quiere que, que todos... Tranquilo, Daniel, que todos estemos bien. No, no, pues, sí sirvió como medio, ya que ellos se dan cuenta de que Dios sí pensaba en ellos, pues, ellos eran felices con lo que tenían, por eso simplemente les ayudaba a entender cómo Dios, además de estas faltas que tenían, estas necesidades que tenían, cómo traía de otra forma, ese modo de ellos darse cuenta de que Dios siempre está con ellos. Muy bien. Si está con ellos nada les falta, pues, las necesidades materiales son sólo, sí, sólo necesidades, mientras que cuando uno cree en Dios y está como lleno de Él, uno así es cuando se siente feliz y está como en total acuerdo, pues, con Él y con todas las personas. En armonía, muy bien. O sea, Juan David, y ayúdale tú, David, ayúdame tú, David, perdón, no le ayudes a Él, ayúdame a mí. Si cada uno de los jóvenes del mundo hicieran lo que ustedes hicieron, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué tendríamos en el mundo? Profesor. Yo pienso, rectora, que hoy en día la gente se ha preocupado mucho en señalar y en cuestionar a los demás, y poco se pregunta por qué hace cada uno por lo que ve, por lo que le preocupa. Ajá. Y donde cada uno hiciera un compromiso personal, no tendríamos necesidad de cuestionar, de señalar, sino que el cambio se vería por sí solo. Pienso que fue una decisión personal de los muchachos, y desde ese pequeño detalle haber dicho sí, no solamente transformó el lugar donde fue, sino que también se transformó él y su entorno, su familia, su colegio, porque no es la misma actitud con la que se fue que con la que ha llegado. Con la que ha llegado, eso está muy bien. Juan David, piensa igual, si todos los jóvenes del mundo, al igual que ustedes, estuvieran sensibilizados, como veo que llegaron, y se sensibilizaron desde antes de ir, ¿tendríamos gente aguantando hambre, niños abandonados, personas agresivas, tú crees? Creo que todo el mundo cambiaría porque hay algunas personas que no comparten nuestra religión, pero no es como ir a evangelizar e ir como a predicar la Biblia, sino también como a realizar una obra social, a estar con la gente, a saber cómo viven, y como actúa como un espejo, lo que vos tratas de enseñar a ellos también se te queda grabado en vos. Qué lindo eso, Juan David. Fuiste a dar testimonio, fueron a dar testimonio, pero ellos también dieron testimonio de la manera como viven. Lo que, como yo llegué a Medellín, yo creo que yo aprendí más de lo que enseñé allá. Mira, así uno no crea, así esa gente viva lejos, es una experiencia que te cambia, que te marca, y que en verdad te enseña como los valores necesarios para vivir y para ser feliz sin cosas materiales. Y es que, cuando terminamos, pues finalizamos ya los últimos días y comenzamos a hablar de todo, de las misiones, eso nos damos cuenta que en verdad los que habíamos aprendido éramos nosotros. Todos estos valores que tenemos que ir día a día a enseñarlos, la humildad, el respeto, todo eso mientras se los enseñamos se nos iban interiorizando. Entonces nos damos cuenta que nosotros eran los que nos faltaban estos valores. Muy bien. Nos íbamos aprendiendo y esa fue la enseñanza. Ustedes creían que iban a dar y resulta que llegaron y se encontraron con que estaban recibiendo. Exacto. Damas, Paulina, Sarita y Camila. ¿Podría uno pensar que las niñas del colegio, los caballeros del colegio, tienen un espíritu, un carisma especial para servir? ¿O eso es normal? ¿O ustedes se sienten? Sí, ¿por qué, Camila? Pues desde el colegio, pues desde pequeños nos han dicho ser, pues el ser, pues nos han como abierto que para ayudar a la sociedad, pues. ¿Y Paulina qué piensan? Que yo digo que no importa la personalidad de la persona, pues cada persona tiene el don de servir, pues si algún día se va a encontrar con él, yo creo que ninguna persona se queda sin servir en la vida, pues eso es algo que toda persona tiene que hacer algún día. Qué maravilloso. Eso es lo que siempre estamos diciendo, ¿sí o no, David? En las tomas de contacto, en las clases de religión, cuando escuchamos el Evangelio en la Eucaristía, cuando hacemos un acto cívico, o podríamos resumirlo. Cada actividad que tiene el colegio está intencionada a que ellos aprendan y ellas esa posibilidad que tienen. ¿Sí, David? ¿Cómo podríamos explicárselo a los papás que van a ver este video? Claro, rectora. Yo siempre, en mis momentos de reflexión, trato de darles a entender a ellos que estamos en la academia para ser alguien, abogados, ingenieros, odontólogos, doctores. E independientemente de eso, vamos a servir, porque, por ejemplo, un odontólogo no se arregla sus propios dientes, le arregla los dientes a los demás. Un arquitecto, pues, de pronto construirá su casa, pero es más las casas que le construye a las otras gentes, que la que se construye, pues, para él, independiente de la cantidad que tenga. Entonces, lo importante es la calidad o la forma en cómo servimos. Lo hacemos por un interés personal, lo hacemos porque nos gusta y queremos que las cosas nos queden bien. Lo hacemos por ayudar al otro. Entonces, queramos o no queramos, la gente está llamada a servir. Lo importante es la calidad con que lo haga. Algo así como decía ahorita Paulina, todos tenemos esa posibilidad. Pero este es el valor agregado de nuestro colegio. Enseñarles conocimientos es un pretexto, es un medio, para finalmente formar las personas que la sociedad necesita. ¿Volverían a repetir esta experiencia? Yo quiero que cada uno me responda y empezamos con Camila. Sí. ¿Invitarías a una amiga, a un amigo a que la viviera? Sí, total. Bueno, ¿Paulina lo haría? 80 mil veces. Listo. Sarita. También invitaría a todas mis amigas, y así no lo fueran, invitaría a todo el mundo porque aprenden muchas cosas y es una experiencia de vida. Juan David. Absolutamente. Daniel. Sí, es más, yo ya le he dicho a compañeros míos, pues ir a las misiones de octubre, hemos hablado con el padre, entonces sí sería bueno repetir esta experiencia. La experiencia. En octubre vamos a tener una semana de receso escolar. Ustedes estarían dispuestos a entregar esa semana nuevamente a una misión. David, profe, volvería a repetirlo. Es una oportunidad de también donarme y de darme la oportunidad de conocerlos mejor. Qué maravilla. De ella encontramos cómo integrarnos con Dios para seguir creando. Jóvenes con apertura y receptividad. Jóvenes que son el futuro y la esperanza de nuestra sociedad. Queridos padres de familia, a través de este video, del video de hoy, ustedes han encontrado nuevos motivos para creer en nuestro colegio y en nuestro proceso formativo. Nos vemos en el próximo video en el mes de junio. Muchas gracias. 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 Gracias.